Música Van pa' un tiro y se la andan rifando Si hay topón en corto' los chavalos Equipados, vestidos de negro Porte de soldados están entrenados Un radio a la pechera colgado Perseverga no es lo intencionado De amarradas traen en las pierneras Super 38 y 40 es los chavos Pa' cuidarse unos cargan rosario Amalverde o Zancuda tatuado Los muchachos armando un desmadre con la santa muerte Y unos ya se toparon Si anda de mamón, le dan levantón Y los chaqueteros la chompa en el cañón Andan al cienón, rocas en convoy Pasan en putiza dejando un polvaderón Antes de chambear Hay que andar relax Un toque de mota pa' los nervios controlar Unos chavalos en diablo el pico Y otros con perico arremangar Un equipo traen al tiro pa'l señor poder cuidar Y esto es Milano Películas En la tierra de los gallos pinos Con honor protegen donde crecimos Patrullando en las calles Aquellas allá en la vagancia Juzgaron de niño Balones y canicas cambiaron Ahora lanza granadas y largo Cargan piñas y otros con tostones Hacen un desorden donde quiera y tirados Peleando por su casa y su estado Y la gente por miedo callado Y si vas con uno que la debe Se riega la sangre Inocentes pagaron Un gran izador De balas cayó Contras y gobiernos Los chavalos son de acción Entre el refuego Y el infierno No te dan opciones El terreno se prendió Antes de chambear Hay que andar relax Un toque de mota pa' los nervios controlar Unos chavalos en diabla el trigo Y otros con perico arremangar Un equipo traen al tiro Pa'l señor poder cuidar